Lo primero que quiero dedicarle mi comentario de hoy a felicitar al Patronato Contra el Cáncer del Nordeste por el gran cierre, ¿verdad?, del mes de la lucha contra el cáncer con la gigantesca caminata. ¡Qué gran apoyo! ¡Qué gran apoyo! ¡Cuánta gente! ¡Qué bueno! Y sobre todo el civismo de todas las personas. Claro. Bueno, realmente no, realmente no. Por lo menos en la parte que yo vi. Lo que tiene que ver con los plásticos, vi que cuando llegaron al estadio, en la parte verde ahí, donde hay como un bosque, la gente iba tirando los plásticos. Me parece que la gente tenemos que educarnos, tenemos que educarnos. Si usted tiene un poste plástico, ¿verdad?, una botella plástica de agua y se le terminó, caramba, llegue por lo menos a un lugar donde haya un zafacón y ahí póngala. No la tire en ese lugar. Y yo incluso tengo fotos aquí que se las podría mostrar, pero no es el ánimo. Pero sí felicitar al Patronato. Qué gran actividad, qué concurrida, una actividad donde estaba participando la familia completa. Quizás para una próxima ocasión a los amigos, ¿verdad?, tomar en cuenta algunos aspectos que creo que ya, como ustedes ya son una institución, como son una marca, ya son cultura, ya son pueblo, hay cosas que quizás no es necesario, no es necesario, ya ustedes no necesitan. Quizás, por ejemplo, el tipo de artista y el tema, por ejemplo, de la obligatoriedad del teacher, básicamente para los niños, quizás algo que pudieran a futuro sopesar, pensarlo, ¿verdad? Creo que porque ya la caminata contra el cáncer ya no es una caminata del Patronato, ni solamente de la Asociación Duarte, que es su patrocinador oficial, sino que ya es una caminata del pueblo. Y hay gente que quizás quiere ir, quiere participar de esta majestuosa actividad, darle apoyo moral, pero quizás no tiene en ese momento el con qué comprar un tichero, comprarle el tichero a su familia. De manera que esa parte, solamente observarle quizás para que ustedes lo sopesen, tomando en cuenta de que había muchos niños, en principio, que querían participar y cuando escucharon de que no pueden entrar sin el tichero, quizás no pudieron entrar allá, o se devolvieron, o no tuvieron el ánimo de participar. Solamente eso es porque creo que ya en el nivel que está el Patronato y que está esta actividad que es del pueblo, creo que ya es innecesario. El que va a aportar, lo aporta, desde el principio. Incluso gente que compra el tichero y no participa de la caminata porque no puede, ya eso es válido. Yo creo que el apoyo que ustedes están recibiendo es inmenso, es extraordinario. Pocas caminatas en el país se dan como esa, en cualquier sentido. De manera que felicitarles, qué bueno. Miren, por ejemplo, párenlo ahí, miren. Miren, por ejemplo, denle para atrás. Por ejemplo, ustedes ven ahí la imagen de gente que tiene el tichero, pero hay una niña que está ahí y que no tiene el tichero, quizás no tenía el dinero para comprarlo. Pero ella quería estar ahí porque eso es parte ya de una cultura del pueblo. De una cultura del pueblo. Entonces es importante que tomemos en cuenta eso. Me incluyo, ¿verdad? Aquí están todos los jóvenes que estaban participando. Y qué bueno, qué bueno, ¿verdad? Que se dé a cabo esta actividad que reúne al pueblo, a la región, al país, porque viene de toda parte del país. Y motivar a la gente a que siga apoyando esta loable labor que lleva a cabo el patronato contra el cáncer del Nordeste. Sí, hacer referencia a eso. Porque entonces el sabor al pueblo no se lo podemos quitar a las actividades. Siempre es bueno dejarlo, que el pueblo participe de la forma que entienda. Y todo el que, miren, el que no compra el suétero es porque no puede comprarlo. Realmente. Nadie quiere estar en un sitio diferente. Si, por ejemplo, vamos a una caminata y la caminata es con ese amarillo. Todo el mundo quiere tener ese amarillo. Pero quizás tú no tienes en ese momento porque la vida es así. Quizás tú no tienes los 500 pesos, no tienes los 250 para tú comprar un t-shirt. Y entonces tú quieres participar. Eso solamente. Pero sí felicitarles. Qué gran esfuerzo. Qué maravilla de actividad. Ojalá siga así. Tomen en cuenta solamente ese aspecto. Y que esperamos que el año que viene el plantero artístico sea de otra clase de cosas. Sí, creo también eso. Creo que también ya no hay necesidad de llevar artistas, por ejemplo, estridentes. Porque ya son una marca, son una institución. El pueblo va porque va. De hecho, creo que no mucha gente va por el contenido artístico, sino por la actividad. Es más importante la actividad en sí misma que la propia presentación artística. De hecho, mucha gente fue y antes de la presentación ya se estaba yendo. Sí, ya se fue. Significa que lo más importante para yo era la caminata y el participar del evento. Una humilde sugerencia respecto de esa parte. Porque yo estuve ahí y veía el pueblo caminando y entonces veía también las caras de frustración cuando le decían lo del t-shirt. La obligatoriedad. Ciertamente se gasta mucho dinero, es cierto. Pero eso no es importante, eso no es importante. El dinero no es importante. Lo que es importante es el apoyo del pueblo, la participación, el mensaje que eso envía en la lucha contra el cáncer. Se puede reducir incluso la cantidad de presentaciones artísticas y dejar que la gente, o por lo menos los niños básicamente, puedan entrar a esta actividad. Sí, pero a propósito de los niños, hay uno de los artistas que no era muy apropiado que digamos para los niños y para menores. Yo creo que ellos deben observar eso, ya que es una actividad a la que se integra la familia. Sí, claro. Es evidente la cantidad de niños que había. Los artistas, algunos artistas locales, bueno, eran apropiados digamos, pero de los artistas nacionales que invitaron, no creo que fuera muy apropiado para niños. Lamentablemente fue una mala elección, fue una, la elección que hicieron de esos artistas no fue la mejor. Deben tomar en cuenta de que ya que van a tener tantos niños, como se evidencia en las gráficas, y como ha sido siempre, la integración de familias, los contenidos que se expongan dentro del programa de la caminata sean apropiados para todos, sean contenidos ya para toda la familia y más apropiados para los más pequeños. Y que no lo vean esto, verdad, como una crítica, sino como una sugerencia, porque uno estuvo ahí, uno pudo ver, y uno vio algunas cosas que entendemos, que por ser ya esto una marca y por ser una institución del pueblo, es bueno, verdad, que se tomen en cuenta para futuras ediciones de esta caminata que me parece maravillosa y con un apoyo inmenso, un apoyo extraordinario de parte del pueblo. Ahí estaba el pueblo de San Francisco y la región caminando y dándole apoyo al patronato, de manera que es algo realmente fenomenal. Concluyo, verdad, felicitándole a todo el equipo y a todas las personas que se dieron cita, a todas las personas que apoyaron, vi que estaban haciendo una actividad de recaudación de fondos allá interesantísima. Vimos que el alcalde Alex Díaz donó 50 mil pesos. ¿Cómo que el alcalde? El exalcalde Alex Díaz donó... Aunque mira, en cierto modo tú estás en lo correcto, hay títulos que no se pierden. Por ejemplo, hay presidentes que aunque salgan, le siguen diciendo, el señor presidente, no sé si para los alcaldes aplica. El exalcalde Alex Díaz, vimos que ripostó, ripostó, Carilín Chávez con 75 mil pesos. Vi que mucha gente dio 5 mil, niños que llevaban 100 pesos, niños que llevaban 10 pesos para el patronato. Y es una actividad bastante bonita lo que se da ahí, quizás también a futuro repensar lo de la comida que se vende, porque recuérdense que ya según la Organización Mundial de la Salud, los estilos de vida saludable también impactan en lo que tiene que ver con el manejo del cáncer, ¿verdad? Con el control, con reducir el impacto que puede tener el cáncer en una persona. Es decir, que si tú tienes, adquieres cáncer y entonces llevas ese estilo de vida no saludable, el cáncer se te va a empeorar. Eso ya lo ha determinado así la ciencia. Y entonces también pudiéramos ir llevando hacia una cultura diferente de alimentación, de consumo menos de alcohol y ese tipo de estilos de vida que pudieran favorecer, ¿verdad? A la gente que pudiera contraer cáncer y que les sea mejor. Ir educando, ¿verdad? Hacia una mejor sociedad, más empoderada, mejor educada y evidentemente mejor alimentada. Bien, gracias. Muchas gracias, Jerián.